XHPNW Televisión, Superchannel 22, el canal que todos vemos. Alumnos inconformes toman instalaciones de la Universidad Autónoma de Piedras Negras. Anuncia la Secretaría de Educación cambios en el proceso de inscripción. Cumple municipio con el pago de los derechos vehiculares. Investiga la Contraloría, una queja contra el director operativo de la policía. Acepta joven antejuez haber violado a niña de dos años. Atención, están listos esta semana los apoyos del programa 65 y más. Todo esto y mucho más en Telezócalo Nocturno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto saludarle en este inicio de Semana Laboral. Gracias por acompañarnos. Hoy es lunes, hoy es 11 de enero del 2016. Me da mucho gusto que nos acompañe. Les recuerdo que estamos en vivo en esta noche. Puede comunicarse con nosotros, 878-1-22-2222. Además de nuestro centro de mensajes, nuestro teléfono también está disponible aquí en el estudio, 7822-815. En Twitter nos encuentra como arroba superchannel22, en Facebook superchannel22 y también en internet, www.superchannel22.com. Si usted no tiene oportunidad de vernos, pero puede escucharnos, hágalo a través de la 96.7 de FM. Y nos vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento en los 10 grados centígrados son 51 grados Fahrenheit, las 8 con 4 minutos ya. Esperamos que esta noche descienda el termómetro hasta los 2 grados, apenas 2 sobre 0, 35 grados Fahrenheit. Para el día de mañana continúa la temperatura fría. Tendremos un día soleado, la máxima 17, la mínima desciende nuevamente a los 4 grados centígrados, 40 grados Fahrenheit. Para el miércoles parcialmente soleado, máxima de 16, son 60 Fahrenheit, la mínima en los 7 Celsius, 44 grados Fahrenheit. Para el jueves mayormente soleado, máxima de 19. La temperatura mínima será de 7 grados. Para el viernes soleado, máxima de 21 grados centígrados, ya un poquito más agradable. La temperatura, sin embargo, por la noche y madrugada, pues se continúa el frío, porque el viernes por la noche esperamos una mínima en los 5 grados centígrados, 41 Fahrenheit. Micare presentó... El pronóstico del tiempo. Vamos ahora a los puentes internacionales, por si usted tiene algo que hacer esta noche en Igol Paz. Vamos al puente internacional número 1 con las cámaras de Super Channel 22. Y nos damos cuenta, bueno, que no hay... No hay mucha fila. Ahí está. Bueno, no hay nada de fila, vaya. Ahí está, mire. Hacemos el recorrido con las cámaras exclusivas de Super Channel 22, para que usted tome la decisión que más le convenga si tiene algo que hacer en Igol Paz. Está libre el puente internacional número 1. Y si el 1 está libre, el 2 seguramente. También vamos a darle de todas maneras una miradita al puente internacional número 2 en esta noche. Veamos si hay o no fila y ya le digo, pues ahí está, ¿no? Digo, nada más para constatar que tampoco hay fila por el puente internacional número 2. Ya son las 8 con 6 minutos. Vamos con la información de esta noche. Y es que alumnos de enfermería de la Universidad Autónoma de Piedras Negras tomaron las instalaciones de la escuela en protesta, ya que no han podido titularse, entre otros muchos problemas que tienen estos muchachos. Por cierto, si alguno de ellos nos está viendo, que se comunique con nosotros a nuestro centro de mensajes. Sumamente molestos porque desde julio pasado no se liberan plazas para la realización de su servicio social, lo que les atrasa su titulación. Alumnos de enfermería de la Universidad Autónoma de Piedras Negras tomaron las instalaciones e impidieron el acceso a estudiantes de otras especialidades. Los estudiantes, quienes aseguraron fueron amenazados por hacer la suspensión de clases, exigieron a la dirección del plantel se resuelva el poder cumplir con ese trámite, así como las autoridades de la escuela le requerían la serie de cobros que les aplican. Los alumnos además se quejaron del incremento que sufrieron en el costo del semestre y derecho de que la dirección de la UAPN les cobra todo tipo de trámite o de lo contrario, no les entregan documentos. Tenemos desde julio del año pasado, esperados. Tendríamos que estar ya en el servicio para en agosto terminarlo y empezar con nuestros trámites de titulación. Enfermería y obstetricia, es la misma carrera. Pues a nosotros nos están diciendo que es problema de gobernación, pero hay varios alumnos que ya fueron a Saltillo y les han dicho que las plazas están canceladas. A un compañero de nosotros fue y pues no sé si es llamar la amenaza, pero le dijeron que se podía haber perjudicado si él seguía haciendo. ¿De dónde le dijeron? De aquí mismo de la escuela. Pues me imagino de no tener una plaza porque supuestamente al principio nada más había 10 plazas disponibles y somos más de 75 alumnos afectados. Pues nosotros entramos pagando 600 pesos, luego terminamos pagando 750, pero aparte de eso, se tiene que pagar exámenes, tus prácticas, tienes que pagar, si hacen alguna práctica aquí en la escuela de un procedimiento o algo, tienes que comprar tus materiales, todo eso tú lo tienes que traer y son gastos. Exigimos que nos den una respuesta. Bueno, pues al igual, Ceci y Almanza al igual ya nos dijeron que haciendo esto va a haber consecuencias, la profesora Castellanos fue la que nos dijo, va a haber consecuencias por estar haciendo esto. Ahorita los de tercero les están diciendo que si cruzan esta puerta van a estar perjudicados. Son del servicio como más de 70, más de 70, más lo de esta generación que va a salir, que también va a ser lo mismo porque la escuela está parada. Con imágenes de Tomás Casas para Super Channel 22, Edmundo Garzalara. Y vamos precisamente en este momento hasta las instalaciones de la Universidad Autónoma de Piedras Negras con el rector Javier Martínez. Le agradecemos que nos permita llegar hasta su oficina a través de nuestro enlace en Skype y también se encuentra en ese lugar Salvador González. Adelante, Salvador. Buenas noches. Hola, ¿qué tal, licenciada? Muy buenas noches. Pues efectivamente, como usted bien lo menciona, aquí en el interior de la oficina y así como lo mencionan en entrevista con nuestro compañero, compañero Edmundo Garzalara, que quieren respuestas. Bueno, a esto precisamente nos encontramos aquí en esta oficina, porque hoy platicamos con el rector de la Universidad aquí en el municipio de Piedras Negras. ¿Qué pasa, rector? Estamos en vivo para Superchannel 22, en el Zócalo Nocturno. Bueno, Salvador, el día de hoy, por la mañana, hubo un movimiento de protesta en la parte externa de las universidades, en donde, con justa razón, los alumnos piden que se les atienda por parte de la Secretaría de Salud Ubridad. es claro que nosotros no tenemos la solución en la mano de nosotros, puesto que nosotros hemos entregado desde el día que, como consta aquí en este oficio, aquí la fecha se ve 20 de octubre de 2015 todos los documentos que acreditan la excepción de lo que ellos solicitan. Y estamos en enero y no ha habido una respuesta. Entonces, nosotros no estamos en el plan de estar regalando ni papeles, ni mucho menos. Somos una institución muy seria y muy antigua. Aquí puedes ver un título y puedes ver una cédula profesional federal expedida por profesiones. Si la pretensión es de que se cambie el nombre, yo no puedo cambiar un nombre porque se quiera o no se quiera, puesto que aquí la federación dice es enfermera obstetra y el título se expide como enfermera obstetra y aquí está su cédula como enfermera obstetra. Para poder hacer eso se requeriría una autorización nueva que tendría que ser obtenida a través de un acuerdo con ellos. Pero no es posible cambiarle el nombre a una cárcel o a una persona porque a alguien se le ocurre. entonces si ellos tienen razón en estar protestando pues tendrán que dirigir sus protestas ante la persona responsable de estarlo obstaculizando. ¿Y quién es en este caso la persona responsable? La persona es el subdirector de enseñanza que es el doctor Hernández Esparzo en Santillo y si bien es cierto que el día de hoy ya ha habido cierto progreso y empieza a encontrarse algún arreglo ha sido gracias a porque el secretario de educación Jesús Ochoa y en este caso a través del contador Raúl Vela Eja que es el subsecretario de educación en un medio superior han sido quienes en junta con la profesora Malú Rodríguez de atención ciudadana retomaron lo que habíamos acordado el 14 de diciembre de este año que pasó que el 18 se daba cumplimiento pero se fueron de vacaciones en salubridad y hasta ahora el día de hoy es cuando ya el contador me dice hemos encontrado ya estos pasos de solución se debe a él y a las instrucciones del secretario Ochoa el que se empiece a decir algo en relación positivo porque realmente le está engañando al señor gobernador se le está diciendo que es una cosa solucionada y no está solucionada muy por el contrario hay 75 muchachos en espera de sus servicios sociales y todas las prácticas y todo lo demás pero no depende de nosotros depende de la Secretaría de Salubridad entonces en estos momentos y sobre todo para las madres de familia y los profesionistas involucrados en este tema nos comentaba que ya hay un diálogo hubo una llamada hace algunas horas con el secretario de educación media superior el contador público Raúl Alejandro Belaerja sobre este tema así es el subsecretario me llamó y me dijo profesor estamos ya en este canal estamos encontrando ya la forma de poder sacar esto pero él de buena fe ha intervenido en este asunto porque realmente es un asunto que se está transformando en un problema social y en un problema de otros tipos que no sabemos a lo mejor pudiera existir algunos otros intereses en estarlo moviendo y no falta quien trata de intervenir y hacer pues movimientos en beneficio que sabrá Dios que sea lo que estén tratando de hacer porque nosotros hemos hecho todo lo correcto para sacar adelante y no es un día ni dos han sido mucho trabajo ha sido mucho esfuerzo y si van a hacer otra vez otras cosas pues que lo digan de una vez para poder nosotros también adelantarnos y tenerlo en tiempo licenciada estamos platicando con el rector precisamente de universidad alguna pregunta ya en el estudio licenciada Mariela Macías si Salvador se están comunicando con nosotros algunos estudiantes de la universidad autónoma de piedras negras pues comentan que están inconformes porque la escuela está cancelando las plazas y están rechazando dice el plan de estudios nos comentan que efectivamente el director el profesor Javier les comenta que es una cuestión de la secretaría de salud en Saltillo y que ellos no pueden hacer nada pero está complicado esto el profesor Javier me imagino usted debe tener los contactos para poder platicar y llegar a algún acuerdo solucionar esta situación porque pues me parece que si son bastantitos los que tienen este mismo problema que nos dé nuestra plaza dice de servicio social si vamos nosotros estamos totalmente de acuerdo con hacer todo lo que podamos porque así se haga pero que quede bien claro que quien otorga plazas de servicio social y de prácticas es únicamente el sector salud nosotros dependemos del sector educativo y ponemos a disposición del sector salud a los alumnos y ellos son los que dicen van a tal lugar están en hospital y en ese momento es únicamente ellos quien pueden dar o cancelar plazas no somos nosotros y en todo caso serán ellos que tienen que informarle al señor gobernador porque no cumplen con sus instrucciones algunos están esperando nos dicen desde julio del 2015 el servicio social y por lo tanto no pueden titularse desde julio del 14 se empezaron a entregar todos los servicios sociales que se entregaron hasta agosto y septiembre únicamente están pendientes los de septiembre a diciembre que se diseñó un programa de hacer todos los documentos previos a la titulación con tal de que se pudiera ganar tiempo pero si nosotros depositamos en julio el documento a revisarse a nosotros se nos devolvió tres meses después diciéndonos cambien estas situaciones estos puntos los cambiamos y los volvimos a entregar conforme al oficio que yo le entrego y le enseño a Salvador pero no es posible entonces que están nosotros eh aumentando o disminuyendo las fechas ellos son los que marcan las fechas y ellos son exactamente los que tienen que decir en este momento entregamos las plazas y si no tendrán que manifestarlo y ya cada alumno y nosotros junto con ellos tendremos que buscar una solución a eso pues sin duda alguna se requiere no maestro buscar ya una solución porque los alumnos dicen nosotros nos manifestamos en la escuela porque dependemos de la escuela pero ya tendrán que ser los directivos quienes vean por nosotros o hablen por nosotros en Saltillo ante la Secretaría de Salud o ante el Gobierno del Estado ¿cuándo podrían tener los alumnos una respuesta ante estas inquietudes? Depende de cuándo se conceda la siguiente audiencia entre el señor subsecretario y la Secretaría de Gobierno esto es posible porque sea a finales de esta semana pero yo quiero que entiendan los señores alumnos que se les ha explicado en junta que nosotros institución estamos luchando por ellos y estamos tratando de sacar adelante por ellos pero ellos también tienen que estar unidos y tienen que estar cercanos a donde se está haciendo no exactamente cada quien por su lado porque es la única forma y también hace el deber del señor gobernador que estamos en una disposición completamente de pedir el apoyo de él para que él tome cartas en el asunto y arregle a quien corresponde que resuelva en una situación que es de ellos no de nosotros y finalmente preguntarle director habrá sanciones o castigo contra aquellos alumnos que hoy se manifestaron algunos decían que que los habían vaya que les habían dicho que habría consecuencias por lo que por lo que habían hecho esta mañana yo personalmente no le dije nada a nadie al contrario cuando ellos llegaron y se pararon ahí afuera pasen y pasen a la biblioteca y vamos a platicar no es el camino el estar tratando de lesionarlos o de perjudicarlos por una desesperación que tienen es una situación muy comprensible pero que no depende de nosotros sino muy por el contrario nosotros lo que estamos haciendo es tratar de ayudarles y decir bueno si tenemos ya promovidos recursos de tipo federal amparos y revisiones en Saltillo pues bueno son las autoridades federales quienes tienen que fallar y yo estoy seguro que antes de que se falle se va a encontrar una solución Muy bien profesor muchísimas gracias el rector de la Universidad Autónoma de Piedras Negras Javier Martínez quien nos permite entrar hasta su oficina en esta hora gracias a nuestro compañero Salvador González y camarógrafo Jorge Ruiz por bueno pues poder traerle a usted que nos ve en esta noche esta información y a los alumnos que están muy pendientes de todo este tema maestro muchísimas gracias al contrario muchas gracias y gracias por preocuparte por ello es igual que nosotros gracias maestro estaremos muy al pendiente gracias buenas noches Salvador muchas gracias buenas noches licenciada ahí está la información y bueno pues nos comentan los alumnos están en contacto con nosotros nos dicen fuimos hoy a presidencia entregamos una carta a la secretaria del alcalde y bueno quien nos quien nos amenazó dice en la manifestación fue la licenciada y la maestra directora de la carrera al presidente municipal le solicitamos la ayuda de él para que intervenga por nosotros con el gobernador nos dicen los alumnos de la carrera de enfermería bueno pues ahí está este tema vamos a estar pendientes vamos a ver si podemos platicar también con la secretaría de salud con vaya con la delegación aquí en piedras negras y ver qué tanto podemos hacer ayudar a estos alumnos para que se agilice y es que imagínese usted oiga están invirtiéndole están pagando sus estudios algunos no son de aquí son de la región tienen que pagar hospedaje y demás y luego que les digan pues a ver hasta cuándo te dan una plaza de servicio social para que luego te puedas titular algunos ya tienen pues un buen rato ya un año entonces pues veremos que en qué podemos ayudarlos estamos a sus órdenes vamos a una pausa y enseguida volvemos hay más información en Telezoca Lo Nocturno en Merco preciazos para que ahorres en esta cuesta tomate bola y papa blanca a nueve noventa al kilo cada uno pierna de cerdo con hueso treinta y ocho noventa al kilo aceite vegetal colón de ochocientos noventa mililitros a trece noventa y producto lácteo de light combinado de un litro a siete noventa Merco es más barato vigencia el once de enero eres una persona emprendedora tienes gusto por las ventas únete al staff de asesores comerciales de Super Channel 22 ofrecemos un atractivo esquema de comisiones y prestaciones interesados presentar currículum vite en avenida jardín trescientos diez residencia las fuentes Super Channel 22 el canal que todos vemos porque nada juntos hacemos más te invitamos a que aproveches el quince por ciento de descuento en el pago del impuesto predial dos mil dieciséis acude a las cajas de la tesorería están abiertas de nueve de la mañana a cuatro de la tarde de lunes a viernes en la presidencia municipal o en la delegación beca ranza debes presentar tu curr y una identificación oficial aprovecha el quince por ciento de descuento solo en enero en el pago del predial dos mil dieciséis en ABA juntos hacemos más en un día como hoy pero de mil novecientos sesenta y seis Herman's Hermits reciben disco de oro por el álbum The Best of Herman's Hermits dos mil cinco James Riffle miembro fundador del grupo de los setenta Breath falleció a los sesenta y un años víctima de cáncer de pulmón dos mil seis The Beach Boys iniciaron un proceso legal por millones de dólares por daños contra dos hombres en California los culpables robaron de una bodega una colección de fotografías grabaciones y demás no maravilla de la banda con la intención de venderlas en subastas retroceso en el tiempo va que feime en la historia y gracias por comunicarse con nosotros a quienes nos están enviando sus mensajes que no le dé tantas vueltas el profesor Javier dice el responsable es él porque él es el que cobra y ese trámite le corresponde a él si no pues que cierre la carrera o la universidad otra persona dice que no deberían pasar esa entrevista que están pasando sobre la UAPN que mejor pasen cosas del Chapo o de la calle Zaragoza que a nadie le interesa la UAPN pues sí si hay gente a la que le interesa el tema de la UAPN todos los alumnos que se manifestaron el día de hoy que eran una muy buena cantidad pero también tenemos otras noticias para usted que dice que le cambió pero que ya regresó que nos estaba checando a ver si ya terminamos la entrevista bueno ya terminamos ahorita vamos con más noticias en la colonia Villarreal y bueno pues algunos otros ahorita vamos a darles lectura mientras tanto déjeme decirle que en este tema de la educación preste atención porque hay cambios en el sistema de inscripciones para el ciclo escolar 2016-2017 de esto habla la profesora Berta Casas en secundaria ya ves que se hace a través de un examen pero en esta en esta preinscripción 2016-2017 los alumnos que vayan a secundaria y tengan ya un hermano en esta secundaria que ellos escojan automáticamente quedan inscritos o sea ya no se va a tomar en ellos el resultado del examen este todo lo anterior a lo que nos marca ahí y si nos marcan abajito viene si tienes hermanitos o no si nos ponen que sí solamente le piden la CURP del hermano y con eso ya quedan inscritos en forma automática también también es otra de los cambios que hubo se va a empezar con secundarias empezamos el 18 de enero ya con secundarias va a ser diferente fecha preescolar y primaria si alguien quisiera abrir la página de primaria cuando estemos en fecha de secundaria no se le va a autorizar no se va a abrir la página y bueno el municipio de Tiedras Negras pagó ya sus derechos vehiculares derechos de más de 190 unidades y en los que se invirtieron 630 mil pesos mediante un evento celebrado en las instalaciones de la administración fiscal local el municipio de Tiedras Negras realizó el pago de 630 mil pesos correspondientes al pago de los derechos vehiculares de 199 unidades de las diferentes direcciones del ayuntamiento así como CIMAS y Seguridad Pública Municipal esto lo dio a conocer el tesorero Ignacio Guajardo cumplir con una obligación el alcalde ha pedido que así como exigimos al ciudadano que cumpla con sus obligaciones en pago de impuestos el municipio haga la propia y hoy a 11 días de iniciado el año el municipio viene y cumple con esa obligación de los derechos vehiculares en su mensaje el administrador fiscal local Jesús Mario Flores destacó la importancia de predicar con el ejemplo el gobierno municipal de piedras negras el señor presidente municipal y el cabildo acordaron hacer el pago de todos sus derechos vehiculares y láminas de los vehículos de el gobierno municipal de seguridad pública de bomberos de la institución CIMAS y es un acto importante importante por los ingresos que representa pero también es un acto bien importante por la obligación que surge espontánea de la autoridad de cumplir primero con lo que le corresponde con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Dariela Macías de las 8 con 27 minutos y bueno comentarle también que la Contraloría de Seguridad Pública Municipal estará investigando una queja en contra del subdirector operativo Iván Olivo luego de que fue señalado de robar a unos jóvenes que fueron detenidos anoche ante el municipio aún no se han presentado las quejas formales por parte de los afectados en contra de un oficial de la Policía Preventiva y un elemento de bomberos denunciados públicamente en Radio Zócalo Noticias por incurrir en actos de extorsión y robo confirmó el secretario del Ayuntamiento José Hermelo Castillón Martínez sin embargo la autoridad ya ha iniciado con las indagatorias sobre ambos casos uno donde el oficial preventivo pidió dos mil pesos por no consignar un choque y el otro donde un bombero presuntamente robó dos mil pesos de un moribundo al cual atendía mucho sea de paso eso basta para nosotros o ha servido para nosotros para que aún antes de que se formalice una queja de esa naturaleza nosotros a través de las contralorías correspondientes o de las áreas de superiores jerárquicas podamos llevar a cabo indagaciones respecto a eso para conocer qué tan real es la acusación o no y poder tomar medidas de disciplina en cuanto a los elementos que estén involucrados en ellas el funcionario invitó a los afectados Noé Arellano Flores y David Reina Jiménez a acudir a su oficina para formalizar su queja ya que se ha demostrado que cuando hay responsabilidad el municipio castiga con mano dura a los funcionarios involucrados Tampoco se vale que en forma ligera se ponga al aire alguna acusación sin pruebas sin fundamentos porque esto va en contra del esfuerzo que se está haciendo dentro de la corporación para tratar de rescatar la credibilidad sobre la misma Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22 Armando López Capetillo Una información para todos aquellos que nos han estado preguntando sobre el tema de las becas del programa 65 y Más Hoy entrevistamos a Cintia Villarreal directora de Desarrollo Social dice que esta semana están listos ya los depósitos de todos aquellos que no les llegó su beca el año pasado Aunque se tuvieron algunos contratiempos que retrasaron la entrega del programa Más 65 dichos apoyos ya están listos por lo que los beneficiarios pueden acudir a los cajeros del banco correspondiente y retirar el efectivo informó la directora de Desarrollo Social Municipal Cintia María Villarreal Sánchez Estamos hablando más de 5600 beneficiarios de este programa ahorita también informándoles que por lo pronto se está realizando pura supervivencia ahorita no hay incorporaciones hasta que las oficinas centrales ya aperturen en este año Si por alguna razón alguno de estos beneficiarios todavía no hubiera reflejado su recarga ¿qué puede hacer? Pudiera acudir a las oficinas que tenemos ubicadas frente a la Plaza de las Culturas en la oficina central de programas sociales ahí en el local de Más 65 para que anote su nombre y poder verificar en México si hay algún problema si hay algún retraso o bien también algunos adultos mayores que se incorporaron al final del año pues bueno podría ser reflejado hasta el siguiente bimestre con imágenes de José Hernández para Super Channel 22 Ángel Robles Estrada nos envían un mensaje antes de la pausa déjeme leerlo dice por favor alerten al teleauditorio de este número están tratando de extorsionar y nos pasa el número 878-117-7620 para que usted tome nota y no conteste no caiga en ningún tipo de extorsión vamos a una pausa y enseguida volvemos la subprocuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza es la institución encargada de prevenir y combatir los delitos de naturaleza electoral funciona de manera permanente con autonomía jurídica técnica y funcional tiene la responsabilidad de dar certeza y celeridad a las investigaciones relativas a los delitos electorales que pudieran cometerse en los procesos electorales y que están contenidos en la ley general en materia de delitos electorales su procuraduría especializada para la atención de los delitos electorales del estado de Coahuila de Zaragoza fuerte asegurando hogares el municipio de piedras negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios tornados o inundaciones mediante el seguro GNP ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gob.mx durante enero y obtener un 15% de descuento por dicho concepto además puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde centro comercial Soriana de Avenida Industrial de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de piedras negras las frontera fuerte de México a 3 de la tarde a 1.5% Si quieres un lugar donde el desayuno, buffet, comida o cena sea el mejor, en Picasso's Restaurante lo encuentras. Abrimos nuestras puertas desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. En nuestro menú encontrarás entradas, ensaladas, sopas, platillos tradicionales, cortes y postres. Además, contamos con internet inalámbrico para una mayor comodidad durante tu visita. Estamos ubicados en el interior del Quality in Piedras Negras en carretera 57 sin número, Colonia Lomas del Mirador. Para reservaciones, llame al 878-78-308-51. Picasso's Restaurante. Vamos ahora con la información de Ciudad Acuña. Osiris Cantu ya en la línea telefónica. Osiris, buenas noches. Adelante. Gracias, Dari. Buenas noches, audiencia de Superchannel 22. Dariela, para comentarles la situación que se ha generado aquí en torno al muy, muy posible cierre definitivo de lo que es la distribuidora local de petróleos mexicanos. La empresa María E. de Musquis, el secretario de Desarrollo Urbano del municipio, Sergio Alba Domínguez, señaló tener conocimiento de la situación. Efectivamente, esto es algo que se ha venido manejando ya hace tiempo. En primer lugar, la empresa ha estado sumamente presionada por esta y por otras administraciones municipales, con la exigencia de reubicarse fuera de la mancha urbana. Tiene más de 40 años de operar aquí en Acuña y ha quedado atrapada precisamente por el crecimiento de la ciudad. Se ubica frente a ella una escuela, hay centros comerciales y un área densamente poblada, industrias maquiladoras, casas habitación, representando, incluso está en el atlas de riesgo considerada precisamente como eso, como un peligro latente para la comunidad. Además, se habla de que en este año el Congreso de la Unión ha dispuesto y está siendo dado a conocer por Pemex para todas las distribuidoras de gasolinas y diésel en el país una nueva normatividad, especialmente en cuanto al aspecto de seguridad que deben cubrir las instalaciones. Lo que presuntamente no reuniría esta empresa, María E. de Musquis, que tiene sus tanques de almacenamiento, se asegura que desde hace algunos días ya sin combustibles, estando precisamente, dijo Sergio Alba, por realizar una plática nuevamente con la empresa para conocer su decisión final. Aparentemente optaría por el cierre, ya que el reubicarse fuera de la mancha urbana y construir nuevas instalaciones representaría un elevadísimo costo, por lo que aparentemente estamos ante el presunto cierre definitivo de lo que es la distribuidora local de Pemex. El abasto continuaría a través de pipas desde los almacenes de petróleo y sensabinas, Coahuila. Esto es lo que ha trascendido aquí en relación a este tema. Y es mi noticia de este día, Dari Auditorio. Muy buenas noches. Desde Acuña le saluda Osiris Cantú. Gracias, Osiris. Buenas noches. Gracias, Darile. Buenas noches. Gracias a este reporte desde Ciudad Acuña. Y bueno, en Piedras Negras comentarle que el joven acusado de abusar sexualmente de una niña de dos años aceptó su responsabilidad delante del juez. Al rendir su declaración preparatoria ante el juez de adolescentes, Víctor Alejandro Leesma López aceptó la acusación de violación a la menor de dos años, de acuerdo a lo que informó Olga Lidia Hernández Juárez, Ministerio Público Especializado en Adolescentes. Sí, se consignó la averiguación previa al juzgado en turno, que en este caso fue el juzgado segundo de primera instancia y habiéndose ratificado la detención por caso urgente, se fijó fecha y hora para la declaración inicial del adolescente. ¿Esta persona acepta su responsabilidad? Bueno, sí declara ante la juez y acepta los hechos y pues veamos a ver qué es lo que sucede después de esto. Para Superchannel 22, Armando Valdés. Y bueno, presta atención porque el doctor Loti Pamota advirtió a la ciudadanía sobre una enfermedad que se lleva la vida poco a poco y en silencio, la diabetes. El médico Loti Pamota ve con preocupación la poca atención que la población pone en su salud. Dio a conocer que una de las enfermedades que ataca ferozmente a personas cada vez más jóvenes es la diabetes. Va en primer lugar problemas de diabetes, porque aquí agarra dos áreas importantes, que son la retinopatía diabética y la otra las gangrenas. No hemos aprendido nuestros pacientes, nuestros derechohabientes y los ciudadanos en general, hombres y mujeres, no hemos querido entender o no queremos hacer realidad un problema tan serio como es la diabetes. En este año que es precisamente para luchar contra la diabetes, muchos se apuran cuando ya es demasiado tarde. Terminan en diálisis peritoneal o hemodiálisis, terminan sin una pierna o terminan sin poder ver. Mencionó que son cada vez más las personas de menos de 40 años que registran altos niveles de azúcar y terminan amputándoles algún miembro. Hay personas que presentan este problema, pero ya de 60 años en adelante. Hay pacientes de 40 años que ya no tienen una pierna. Hay pacientes que no llegan a los 40 años y ya no ven por el problema de la diabetes. Y como la diabetes en muchos es asintomática, no da problemas, pues acuden aquí. Por ejemplo, hoy certifique a un paciente que hace cuatro años le amputaron una pierna sin saber que era diabético. En menos, no llegan a los 45 años y ya tiene que andar con su bastón. ¿Cómo prevenir esta enfermedad que mata lentamente? La mejor forma es cada seis meses un destrostix, un chequeo de qué niveles de azúcar se tiene, o mínimo una vez al año. Porque aquí yo pregunto a veces, ¿es diabética? No, soy diabética. ¿Cuándo la examinaron? No, pues hace cinco años, pues no conteste así. Es diferente decir, no soy diabética y me checaron hace un año o hace tres meses a que me diga que no es, y se le hace la prueba aquí y salen con 400 de azúcar, el dolor de cabeza. Veo borroso, doctor, ya está el daño. ¿Pero son síntomas? Son síntomas. Empiezan a ver borroso. Ojalá y sea por anemia, pues lo recuperas, pero si es por diabetes, es el principio de una retinopatía diabética. Con imágenes de Jorge Ruiz para Super Channel 22, Dariela Macías. Pasando a información policíaca, comentarle que Roberto Martínez, de oficio albañil, se encuentra delicado de salud por las lesiones que le causó una caída de un segundo piso donde se encontraba trabajando. El albañil Roberto Martínez Puente se encontraba delicado de salud después de que se cayera de un segundo piso donde se encontraba colocando un techo en la zona centro. Ismael Valenzuela, oficial de policía, nos informa. Así es, mira, nos reporta el 066 de una persona accidentada aquí sobre la calle Juárez, número 205. Al arribar al lugar, pues nos percatamos de una persona que estaba en el piso. Al entrevistarnos con él, manifestó que había caído del segundo piso, andaba haciendo unos trabajos de carpintería. ¿Cuál es el nombre de la persona alicinada? El nombre de la persona responde Roberto Martínez Puente, de 53 años de edad. ¿Fue llevado a uno a su comia? Así es, fue trasladado a la clínica 11 del Seguro Social. ¿De qué altura ha estado alrededor acá? Aproximadamente de 6 metros y medio a 7 metros. ¿Iba estable esta persona? Sí, iba estable, nada más llevaba ahí unos golpes, quejaba del brazo izquierdo. Entonces fue para hacerse su chequeo médico. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y bueno, vemos algunas imágenes donde estaban tratando de ayudar a esta persona que cayó de un segundo piso y lo sientan. Estos paramédicos les hace falta una buena capacitación, pero buena de verdad, porque qué barbaridad. Una persona que acaba de caer de un segundo piso, que deben de inmovilizarlo, de meter la camilla por debajo sin levantarlo, sin moverlo. Lo sientan, imagínense nada más. Bueno, pues ahí hay que echarle ganitas al departamento de vea nada más, vea, mire. Jamás, nunca se hace eso y no soy paramédico. Bueno, vamos a otro tema. Déjenme decirle que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó un aumento en el número de trámites de la licencia de conducir, un aumento considerable de un 50%. Hemos recibido arriba de 200, 230 personas diarias que hacen su trámite de renovación y también trámites por primera vez. La gente que va a renovar solamente con la licencia, tramita su recibo de pago, va al banco a pagar y luego ya regresa por su licencia vigente. En el caso, por primera vez, lo que es su comprobante de domicilio y su identificación oficial, solamente. Sí, página de internet, www.pagafacil.gov.mx. Hacen su recibo, van a pagar al banco y luego regresan ya directamente a las oficinas por su licencia. Gracias a quienes se comunican en esta noche, nos comentan que ya les llegó su apoyo, su beca del 65 y más. Muchísimas gracias a ustedes por su confianza. Bueno, pues Miguel García Figueroa, director de Catastro, mencionó que GNP tiene que cumplir y así lo hará con la entrega de los cheques que quedan pendientes para las personas que tuvieron algunas pérdidas con la contingencia de octubre del año pasado. Tenemos todavía ahí un pendiente de cubrir el pago de GNP. Hemos estado platicando durante este inicio de año con la empresa a efecto de ir ya cubriendo esos rezagos que quedaron del 2015 y ya nos respondieron. Ellos van a venir pendientes de estar, decidir si vienen ajustadores o directamente nosotros mandamos la papelería que requieran para el efecto de empezar a valorar los daños que sufrieron en la contingencia de octubre. Pero de que se va a cubrir, se va a cubrir. Ese es el compromiso que hizo GNP con el municipio y ese es el compromiso que el municipio hace con los contribuyentes que pagaron su predial algunos en enero, algunos en febrero y aquellos que cubrieron su impuesto predial en el mes de junio pagando los 88 pesos. Las ocho ya con cuarenta y cuatro minutos vamos a Saltillo con Leopoldo Ramos y su reporte. Adelante, Leopoldo, buenas noches. Darila, muy buenas noches. Saludos a ti en el auditorio de Telezócalo Nocturno para informar que esta tarde familiares y amigos de Isaías Tello Barrientos, un joven de 25 años que murió luego de ser lesionado por policías municipales que lo confundieron con un ladrón, pues se manifestaron en la explanada de la presidencia municipal sobre el boulevard Francisco Cosa en un intento por reclamar justicia y castigo para los responsables. Decenas de personas, entre ellos pues los padres, hermanos, tíos, primos, vecinos y amigos del fallecido exigieron justicia a las autoridades municipales que encabeza el panista Isidro López Villarreal y pidieron que los policías responsables, cuya identidad todavía se desconoce de estos hechos ocurridos el 29 de diciembre, pues sean llevados ante la justicia. Isaías Tello Barrientos fue lesionado de gravedad por agentes de la policía municipal que lo confundieron con un ladrón. Isaías se encontraba arriba de una escalera de la cual fue jalado y cayó, cayó en frente de los policías, se fracturó ambas piernas, los policías lo arrastraron y lo subieron prácticamente a golpes a la patrulla, pero cuando llegó con el propietario de un establecimiento comercial que momentos antes había sido robado, pues el tendero no lo reconoció como responsable y los policías lo abandonaron en una banqueta. A poco tiempo, dos días después, esta persona sufrió una trombosis debido a las lesiones que los policías le ocasionaron y falleció en un hospital de Saltillo. La manifestación se desarrolló a partir de las dos de la tarde, no fue muy numerosa, pero los manifestantes portaron pancartas con leyendas anusivas al caso y en las que reclamaron justicia por momentos bloquearon los dos carriles del bulevar Francisco Ocos, frente al cual se encuentra el edificio de la presidencia municipal. Yo voy a señalar que mientras la manifestación se desarrollaba, pasó, pasó frente a los manifestantes el alcalde panista de Saltillo, Isidro López Villarreal, quien con un ademán se burló de los manifestantes. Mariela, auditorio, este es mi reporte desde la redacción del periódico Zócalo Saltillo. Gracias Leopoldo, buenas noches. Buenas noches. Ahí está el reporte desde la capital del estado. Vamos a una pausa, enseguida volvemos, hay más información en Telezócalo Nocturno. Porque Nava Juntos Hacemos Más, te invitamos a que aproveches el 15% de descuento en el pago del impuesto predial 2016. Acude a las cajas de la tesorería, están abiertas de 9 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, en la presidencia municipal o en la delegación Beca Ranza. Debes presentar tu CURP y una identificación oficial. Aprovecha el 15% de descuento solo en enero en el pago del predial 2016. En Nava Juntos Hacemos Más. ¡Fuerte asegurando hogares! El municipio de Piedras Negras te invita a proteger sin costo el patrimonio de tu familia contra incendios, tornados o inundaciones. Mediante el seguro GNP. Ahora puedes realizar el pago del impuesto predial desde la página www.piedrasnegras.gov.mx durante enero y obtener un 15% de descuento por dicho concepto. Además puedes acudir a las cajas de presidencia municipal de 8 de la mañana a 6 de la tarde, sábados y domingos de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Centro Comercial Soriana de Avenida Industrial. De lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Además del módulo de tesorería en Villa de Fuente de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Con tu contribución apoyas al desarrollo fuerte de Piedras Negras. ¡La frontera fuerte del México! En Merco. Preciazos para que ahorres en esta cuesta. Tomate bola y papa blanca a 9.90 al kilo cada uno. Vierna de cerdo con hueso 38.90 al kilo. Aceite vegetal colón de 890 mililitros a 13.90. Y producto Lácteo de Light combinado de un litro a 7.90. Merco es más barato. Vigencia al 11 de enero. Entérate al mediodía de manera más oportuna de todo el acontecer regional en Telezócalo Vespertino. Estamos contigo de lunes a viernes de 1 a 2 de la tarde. Por Super Channel 22, el canal que todos vemos. Bien, continuamos con más información. Gracias a quienes se comunican con nosotros a través de Facebook. Están al pendiente Catarino Hernández, Magui Sánchez, Ramiro García, Ceci de la Cruz, Roger García, Carlos Oliveira, Irving Alonso, Rubicela Torres, José Bielma, Berta Alicia Hernández, La Leona Dormida también, aunque no crea, también nos ve. Lucía Pérez y Brenda Banda. Muchísimas gracias por estar con nosotros a través de las redes sociales. Y bueno, comentarle que el municipio de Piedras Negras sigue con el tema de escriturar el Cebetis número 34. De tal manera que estamos en espera de que el Congreso califique esta solicitud que se hizo por parte del Ayuntamiento con la iniciativa de nuestro alcalde, licenciado Fernando Prun-Johnston. Y una vez que se logre, pues ya estaremos en posibilidad de emitir la escritura a favor del propio Instituto Educativo. Y a los 8.50 minutos y bueno, comentarle también que 10.000 ciudadanos en estos primeros días del mes de enero han cumplido ya con el pago de su predial. Seguimos todavía con nuestro descuento del mes de enero del 15% y aprovechar lo que es el seguro contra desastres naturales. Entonces los invitamos para que acudan a nuestras oficinas. ¿Qué respuesta han tenido? Bastante, bastante bien. Hasta ahora llevamos ya más de 10.000 contribuyentes que han acudido a hacer el pago de su predial. ¿Qué horarios tienen y en qué otros lugares puede pagar? Lo que es en las oficinas de tesorería tenemos el horario de 8 a 6 de la tarde, de lunes a viernes, sábados y domingos, de 9 a 2. Los módulos de Soriana es de lunes a viernes, de 10 a 6 de la tarde, los sábados de 9 a 2 de la tarde. Y lo que es en el módulo de Villa de Fuente estamos de 8 a 4 de la tarde. La semana pasada nos comentaban algunas personas a través del centro de mensajes que había un pino tirado por ahí en algún lote baldío, un pino de Navidad, de esos que luego adornan las casas para quienes sí les gusta poner pinos en su casa, ¿verdad? Y estaba ya, estaba tirado así, abandonado, ya no servía. Bueno, hay un módulo especial, si usted tiene este pino y quiere deshacerse ya de él, tiene que llevarlo a un módulo que está ubicado a un lado del CONALEP. Ahí los van a reciclar. El director de Ecología, Alfredo Lucero, dio a conocer que con el fin de recoger y reciclar los pinos navideños que la gente desecha en estas fechas, será habilitado un módulo a un lado del CONALEP sobre el libramiento pérez treviño. Sí, estamos trabajando en eso para tener nuestros centros de acopio para los pinos navideños. Estamos también próximos en estas fechas para anunciarles dónde van a estar trabajando y que la gente lleve estos pinos a estos centros de acopio para nosotros titularlos y hacerlos composta y que nos sirvan para nuestras plantas que tenemos en nuestros boulevards y en nuestros parques. Con imágenes de Jorge Ruiz para Superchannel 22, Daríela Macías. Y bueno, vamos ahora con la información que se generó el día de hoy en la ciudad de Igolpaz. Aquí nuestros vecinos que también nos ven, les enviamos un saludo. Bueno, pues información lamentable y es que una niña de escasos tres meses de nacida fue reportada como fallecida en un domicilio del sector Chulavista, hasta donde se trasladaron oficiales en turno del Departamento del Sheriff del Condado de Maverick, así como un juez de paz para dar fe de los hechos que se encuentran ya bajo investigación en estos momentos. Tom Schmerber, sheriff del condado, informó que alrededor de las 5 de la mañana de lunes se comunicó al servicio de emergencia sobre el deceso de una menor de edad en el sector Chulavista. Agregó que al arribar sus elementos se encontraron en el interior del domicilio una bebida, perdón, una bebé de escasos tres meses de nacida. Y bueno, al revisarla detectaron sangre en su nariz, por lo cual se mandó a llamar a un juez de paz. Estarán pues investigando por qué y de qué manera pues murió esta pequeñita de apenas tres meses. Además, en otro tema se reportaron daños totales en la vivienda que fue consumida por el fuego. Esto lo reportó el Departamento de Bomberos de Higolpaz. Elementos del departamento sofocaron la mañana de ese lunes un voraz incendio que consumió en su totalidad un complejo de casa móvil, esto por del río Boulevard, frente a las oficinas de la patrulla fronteriza. Aun cuando se viene investigando las causas que originaron el siniestro, se estima que las pérdidas materiales fueron lamentablemente pues totales debido a que el fuego se propagó de inmediato dentro de esta vivienda. Los moradores de la casa, por fortuna, lograron salir a tiempo, se pusieron a salvo, a la vez que solicitaron ayuda a los servicios de emergencia. De acuerdo a algunas versiones que daban las autoridades, este incendio pudo ser provocado por un cortocircuito en el interior de la casa y es que el complejo habitacional es ya antiguo, motivo por el cual el Departamento de Bomberos investiga las causas reales del incendio que terminó con el inmueble del que se reportan, repito, pérdidas totales. Y bueno, Jorge Valderas acudió hoy, muy temprano, a un lote de autos para probar un vehículo que quería comprar, salió con él, junto con el vendedor y lamentablemente ya lo debe y es que se volcó. Jorge Luis Valderas Campos, quien pretendía adquirir un automóvil usado, volcó en el libramiento Pérez Treviño en su prolongación, cuando iba a velocidad inmoderada, de acuerdo a lo que dijo el encargado del lote, Enrique Yañez Ramírez. Sí, apenas estamos cargando el carro. ¿Y yo qué sé, qué pasó? Nada, pues veníamos aquí circulando por aquel lado de la franja, en la curva, el chavo perdió el control del carro y nos venimos con el que trae el camellón y volcó. ¿Y el que le traía manejando él? Sí. ¿Se le iba a comprar? Apenas. Sí. ¿Se le iba a comprar? No, ya ni es bueno acordarse. ¿Cómo se llama el chavo? La verdad, no, 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 no tengo su IFE, lo tienen ahí, ahí está en la oficina, pero no recuerdo el nombre del chavo, sí. ¿Dónde estás bien? Sí, estoy bien, dentro de lo que cabe. Con imágenes de Manal Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. Y pues ahí está este caso, hombre, chihuahua, pues qué podemos decirle, ¿no? Pues afortunadamente están bien, tanto el vendedor, que lo veíamos ahí en la patrulla, como el joven que estaba probando el automóvil, pero que dijo, vamos a ver si este arranca y resulta que, bueno, terminó volcado, ni lo va a disfrutar y pues no le queda de otra, la verdad, lo va a tener que pagar lamentablemente y dentro de lo malo están bien los dos, de salud. Vamos ahora con Francisco Lignan y su reporte. Adelante, Francisco, buenas noches. Buenas noches, Darila, buenas noches a la teleordiencia de esta edición nocturna de Telezócalo. Para comentarles, Darila, en la edición de 13 de la mañana del periódico Zócalo, Piedras Negras, van a leer notas interesantes, como por ejemplo de un recorrido de nuestra reportera Marisol Sarabia por las casas de empeño, se encontró con que se han tomado un 40% los préstamos prendarios en este tipo de negocios. En el arranque del mes de enero, los ciudadanos en Piedras Negras han decidido utilizar otro tipo de créditos, no los préstamos caros de hasta 13,5% de interés mensual que otorgan este tipo de negocios. Varios de los gerentes entrevistados en Piedras Negras señalaron que se ha desplomado más del 40% los préstamos en esta semana y media que va del inicio del año. También Darila, en una entrevista con el economista Pedro Bustos, señaló que es muy probable que el dólar en este año 2016 alcance los 20 pesos, luego los vaivenes económicos que se están presentando a nivel internacional, sobre todo en la economía china, pero también por los desequilibrios macroeconómicos que se presentan en las finanzas mexicanas, sobre todo por el desploma de los ingresos petroleros que causarán muchos problemas a México. Darila, esta y más información podrán ver mañana en su edición impresa de su periódico Zócalo. Darila, es mi reporte desde la redacción de Periódico Zócalo aquí en la calle Cuauhtémoc. Buenas noches. Gracias Francisco, buenas noches. Vamos con más información esta noche, comentarle que el choque a una patrulla de seguridad pública fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales. Elida Musquis, agente investigador de Asuntos Viales, informó sobre la consignación del choque que provocó Efraín Robledo, quien impactó la patrulla conducida por Roberto Melchorreina en la colonia Lázaro Cárdenas. En el cruce de la calle Emiliano Zapata y Lorenzo Cantú, en la colonia Lázaro Cárdenas, en donde el señor Efraín Robledo García no respeta el señalamiento de alto, por lo cual se impacta contra una unidad de seguridad pública. Este muchacho trae un vehículo Dodge, tipo caravan, modelo 2002, color verde, con placas aquí del estado de Coahuila. En este mismo accidente resulta lesionada una oficial de tránsito quien se encontraba a bordo del vehículo. Ella responde al nombre de Santa Catalina Vaquera Hernández. Esta muchacha ya fue certificada por el médico, presenta solamente esguirse cervical y algunas otras lesiones, las cuales no son de gravedad. De hecho, en unos momentos más ella se presentará aquí ante esta representación social. ¿Alcohol de por medio? No, no hay alcohol. Es el segundo accidente en la semana donde participa una unidad de seguridad pública. Con imágenes e información de Manuel Martínez para Superchannel 22, Armando Valdés. 8 con 58 minutos, la temperatura en los 10 grados centígrados en Piedras Negras. Vamos ahora con el pronóstico del tiempo. Micare, empresa comprometida con la comunidad, presenta... El pronóstico del tiempo. La temperatura en este momento 10 grados centígrados, 50 Fahrenheit. Para esta noche esperamos que descienda el termómetro hasta los 2 grados Celsius. Mañana tendremos un día soleado, despejado, con una máxima en los 17, la mínima en los 4 grados centígrados, son 40 Fahrenheit. Para nuestros amigos en el sur de Texas. El miércoles, despejado, máxima de 16 Celsius, son 60 Fahrenheit, mínima de 7 Celsius, 44 grados Fahrenheit. Para el jueves, 19 grados como máxima, 67 Fahrenheit, mínima de 7, son 45 grados Fahrenheit. Y para el viernes, máxima de 21, un día un poquito más agradable, son 70 grados Fahrenheit. Y por la noche, mínima de 5 grados Celsius, 41 grados Fahrenheit. Es el pronóstico del tiempo para los próximos cinco días. Micare presentó El pronóstico del tiempo Lo dejo con el mensaje a la nación del presidente Enrique Peña Nieto, por supuesto a través de Super Channel 22. Nos vemos mañana. Buenas noches. Cipan, motor económico de América Latina. En 2015, el desempleo disminuyó y la inflación fue la más baja de la historia. Esta baja inflación refleja los beneficios de las reformas estructurales que eliminaron los gasolineros.